¡Un saludo a todos! Después del revuelo que ha supuesto la presentación y lanzamiento de la sexta versión del teléfono más famoso de Apple, ahora toca hacer reflexión. Toca pensar qué ha supuesto y qué es lo que os ha parecido a vosotros, que al fin y al cabo sois los que construís esta sección con vuestros comentarios. Lo primero que tenemos que saber es que en esta ocasión se han lanzado dos teléfonos, el iPhone 6 y el iPhone 6 Plus. ¿Diferencias? El iPhone 6 cuenta con una pantalla de 4,7 pulgadas, mientras que la versión Plus tiene 5,5. Pero aparte de eso, por dentro son lo mismo. Bueno, la cámara también difiere. El Plus tiene un estabilizador óptico, mientras que su humano menor, el 6, lo tiene por software. No obstante, desde Apple no quieren entrar en una guerra de especificaciones. Han dicho en reiteradas ocasiones y han mantenido siempre la misma filosofía de que no van a entrar en esa guerra. Porque el sistema operativo que lanzan siempre está mucho más optimizado y está acorde con el software y el hardware que ellos fabrican. Pero no quiero centrarme en frías especificaciones. Lo que quiero es reflexionar un poco sobre qué es lo que ha lanzado Apple al mercado. Porque desde que se fue de Apple Steve Jobs, la compañía ha sufrido algunos cambios, sobre todo en cuanto a política se refiere. Porque en la octava versión de su sistema operativo portátil, se habla de esta forma terceros con los teclados, por ejemplo. Por ejemplo, quizás a algunos no les parezca absolutamente nada. Pero siendo Apple, es mucho muchísimo. Además, se han atrevido a dar el paso y lanzar phablets de hasta 5,5 pulgadas. Un mercado que ha dominado siempre el Galaxy Note de Samsung. Ya sabéis, eso de que el que golpea primero y bla, 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 bla. Por otro lado está el tema del bendgate, o cómo se dobla un teléfono grande al llevarlo en el bolsillo. Esto hay que cogerlo con pinzas. A ver, es cierto que el cuerpo de aluminio tiene sus pros y sus contras, pero tampoco creo que haya que sacar las cosas de contexto con todo esto. Sin ir más lejos, acaba de salir, por ejemplo, una noticia que los Note 4 vienen con un defecto de fábrica. Esta tara hace que entre el chasis del teléfono y la pantalla haya un hueco suficientemente grande como para insertar una tarjeta de visita. Y es que además es un fallo contemplado por Samsung en las instrucciones. Con esto solo quiero decir que al final todo tiene su aquel. Además, y visto desde otro punto de vista, las compañías ya, al contemplar este tipo de fallos, lo que suelen hacer normalmente es hacerse cargo de todos ellos. Y sí, es verdad que hay muchísimos vídeos por ahí doblando iPhones, la gente y tal. Seguramente si yo me propongo, soy capaz de coger y doblar, pues yo que sé, una plancha de aluminio con mi cabeza. Todo es proponérselo, ¿no? Dicho sea de paso. Sea como fuere, lo que realmente nos interesa en Badejuegos es saber de vosotros, de vuestras inquietudes, y que respondáis y no os dejéis ese feedback tan saludable que hace que esta sección crezca y se haga mayor. Así que, desde Badejuegos, nos preguntamos. ¿Qué os ha parecido la presentación de los nuevos iPhone 6 y iPhone 6 Plus? ¿Es exactamente lo que esperabais? ¿Os lo vais a comprar? ¿Os parece que Apple está arriesgando mucho metiéndose en el mercado de los phablets? Si ya lo tenéis, ¿qué os parece la experiencia de uso? ¿Qué mejoras le pondríais y qué es lo que le quitaríais? Bueno, desde luego, este tema da para mucho muchísimo, pero el tiempo es oro y hasta aquí esta sección donde solo vosotros sois los protagonistas. Queremos respuestas y opiniones de todo tipo. Como siempre, nos tenéis en redes sociales. Sed libres de comentar. Todo lo que queráis. Eso sí, debajo del vídeo. Y un pedazo de like para ayudar. Un saludo y nos oímos. Sed buenos. Adiós.